Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar conectados con las informaciones de última hora. Jurista advierte responsabilidad millonaria contra el Estado por juicio a Yanin Yañez. El próximo martes arribatará el relator especial Diego García Sayán, enviado por la ONU para evaluar la situación judicial en Bolivia. La hija de la exmandataria ha pedido que la visite en el penal. No olvide dejar un comentario en este video. Un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Y vamos en viaje. Vamos a continuar con toda esta información. En medio de la huelga que lleva adelante la expresidenta Añez, la jurista exconstituyente Magda Calvimontes, lanzó la advertencia en una responsabilidad millonaria contra el Estado boliviano cuando los organismos internacionales actúen por un proceso judicial que es nulo. Tarde o temprano, el caso de Añez tendrá una responsabilidad millonaria al Estado boliviano cuando los organismos internacionales decidan actuar, advirtió Calvimontes. Asimismo, la jurista mencionó que ningún fiscal ni juez pueden determinar en este juicio si hubo o no golpe de Estado porque no tienen competencia en un proceso que es nulo y corren el riesgo de ser procesados penalmente por prevaricato, tal como establece el artículo 122 de la Constitución Política del Estado. Calvimontes, sin embargo, consideró que a Añez le corresponde un juicio de corte ante el Tribunal Supremo de Justicia por haber sido presidenta del país. Además, el Tribunal Supremo de Justicia es la única instancia para determinar si hubo vacío de poder o golpe de Estado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Compartir a través de las redes sociales también es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Vamos a irnos hasta la ciudad de La Paz, ya que está brindando una conferencia de prensa el exministro de Defensa, Remy Ferreira, al respecto del caso Yanine Áñez. Ya no se llama el Congreso, se llama Asamblea Legislativa. Pero no hubieron otros hechos. No se permitió la sesión de la Asamblea Legislativa. Hay imágenes que se muestran como no se permite entrar a los legisladores de la mayoría. En este caso, de la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra y varios legisladores. Por lo tanto, en ese sentido, hay un cuestionamiento muy duro. Pero además ha habido y existe ya, y es vinculante en nuestra norma, la sentencia del Tribunal Constitucional 052-2001, que establece y modula cómo debe ser la sucesión constitucional. Y se establece que la sucesión constitucional fue irregular. Solamente los militares en las épocas de dictadura eran posesionados por militares. En este caso, quien pone la banda presidencial no es ni el presidente del Senado, ni el presidente de diputados, ni el presidente del Tribunal de Justicia, es un militar. Creo que eso es lo que se cuestiona. Y lo que da lugar y lo que origina eso como consecuencia, momentos de zozobra e inexpabilidad. Pero además se le limita al órgano, en este caso legislativo, la función y la garantía y las prerrogativas que goza en la Constitución. El hecho que dos exjefes militares hayan pedido, hayan solicitado un proceso abreviado, ¿qué significa, por favor, se complica la situación de Yanine Áñez? En mi criterio, y cada abogado tiene su propia perspectiva, pero en mi criterio, tomando en cuenta lo que usualmente ocurre en otros procesos, es que eso se convierte en elementos de prueba contra otros sindicados. Un poco lo que está pasando con el ministro Murillo en Estados Unidos. El hecho de que otro se declara inculpable afecta fuertemente su posición en la defensa. Eso ocurre en muchos procesos y eso ocurre aquí también. La admisión de un delito por parte o de responsabilidad por parte de co-sindicados afecta y abre otro flanco en la defensa, debilitando la posición de otro encausado. Ahora, el hecho de que Yanine Áñez haya declarado en huelga de hambre, ¿influye en algo en este proceso? ¿O qué es lo que está tratando de reflejar ella a través de esta medida, por favor? Bueno, normalmente los juicios están al margen de connotaciones políticas, pero este evidentemente es un proceso que tiene que ver con política. Las acciones políticas de uno y otro sentido son válidas. Las marchas o las movilizaciones de las 37 víctimas, los familiares, las 37 víctimas que han ido a expresar su molestia al tribunal y a hacer vigilia porque se da justicia con sus familiares, es una acción política. La huelga de hambre que lleva la expresidenta Áñez también es una acción política. En juicio no deben incidir, no debieran y no creo que inciden. Espero que tienen más como objeto generar una acción política. El argumento de los sindicados es que esta es una acción política, es una venganza política. Bien, ahí estábamos escuchando al exministro de defensa, Rémy Ferreira, del gobierno de Evo Morales. Surgen distintas opiniones al respecto de la situación jurídica de Yanine Áñez y también su salud que se está viendo afectada por una huelga. Seguimos con más en el día. Bienvenidos a Noticias Jotamento. Militares complican a Yanine Áñez y a sus camaradas. Jorge Terceros y Palmiro Jarjuri presentaron su solicitud el 8 de febrero y arguyeron que lo hicieron para precautelar la seguridad de sus familias. Ratificaron que solo obedecieron órdenes de Williams Calimán, Gonzalo Terceros excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana y Palmiro Jarjuri excomandante de la Armada Boliviana. Solicitaron al Ministerio Público acogerse al procedimiento abreviado en el caso Golpe de Estado 2 admitiendo su complicidad en el delito de incumplimiento de deberes. Según la información a la que tuvo acceso Página 7 los uniformados presentaron su solicitud el 8 de febrero del presente año. Ante los fiscales del caso arguyeron que recurrieron a esa medida para precautelar la seguridad de sus familias. Además, ratificaron que lo único que hicieron fue cumplir las órdenes del entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán quien junto con su alto mando dio una conferencia de prensa en noviembre de 2019. Y sugirió la renuncia de Evo Morales a la presidencia durante los conflictos sociales en el país. El ministro de Justicia Iván Lima confirmó ayer la información y dijo esta es una noticia importante para el país hay dos personas. Jarjuri y terceros que han pedido ante la Fiscalía que se dicte una sentencia en la vía del procedimiento abreviado esto es un reconocimiento de responsabilidad y culpabilidad. Señaló que ambos militares han presentado por escrito ante el Ministerio Público su solicitud de procedimiento abreviado. Seguramente en los próximos días o semanas vamos a tener ya las primeras sentencias en relación a quienes solicitan procedimiento abreviado. Esa es la situación que ha ocurrido el día de hoy es una situación ordenadora. El jurista Eusebio Vera, abogado de los dos exjefes militares, negó que haya interpuesto dicha solicitud y aseguró que desconoce esa petición porque no se le informó de ese aspecto. Jorge Santisteban también fue abogado de los uniformados pero anteriormente se retiró del caso. Dijo que mientras estuvo en el proceso no se presentó ninguna solicitud de juicio abreviado. El jurista dijo a Página 7 que, de confirmarse esa solicitud los uniformados ya están admitiendo y admiten que si han cometido el delito. Ahora lo que se negocia es que van a decir que te piden ellos y cuantos años te van a dar de condena. Explicó que la admisión de culpa de los dos militares complica la situación de Calimán. Y el resto de los miembros de su alto mando además a la expresidenta Yanín Áñez. Afecta al mando afecta a todos. A Calimán a todos. Terceros y Jarjuri fueron acusados por el delito de incumplimiento de deberes.